Hola, soy Salvador Gutiérrez Solís y lo primero, por supuesto, es desearos todo lo mejor, tanto a vosotros como a vuestra familia, y que estéis lejos del virus. Voy a hablaros de mi anterior novela, que próximamente va a tener continuación, se tituló Los amantes anónimos, y la paradoja o la casualidad, querido, que esa novela trata la historia de una inspectora de policía, Carmen Puerto, que vive recluida en un piso, algo que estábamos haciendo todo un máster en este tiempo, lleva seis años recluida en una vivienda, pero a pesar de eso, y valiéndose de las nuevas tecnologías, de que es una mujer súper inteligente, pues resuelve casos, y en la anterior novela resuelve un caso de un asesino en serie, y en esta segunda novela va a resolver un caso muy relacionado con la reciente actualidad de nuestro país. Y nada, espero que pronto salga a la calle, y nada, desearos todo lo mejor y que nos veamos pronto en la calle. Hasta luego. Y nada, desearos todo lo mejor y que nos veamos pronto en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!